¡Gloria a ti, Señor Jesús! Hoy celebramos el décimo octavo domingo del tiempo ordinario. De nuevo la Iglesia nos ofrece textos bíblicos para nuestra meditación. A la lógica de nuestro mundo, regido por la ley del intercambio pagado, los textos bíblicos de este domingo se oponen a la utopía del dron gratuito. Denles de comer ustedes mismos. Vengan, coman gratuitamente vino y leche sin pagar nada. Hay una reinvención que sustituye el don y el compartir a la transacción comercial. Es exactamente con el mensaje de comida y bebida gratis que el profeta Isaías en la primera lectura hace descubrir el amor y los dones gratuitos de Dios a sus compatriotas en el exilio en Babilonia. La crisis provocada por el exilio suscitó en ellos la pregunta de saber si Dios todavía recordaba de la alianza hecha con David. El profeta Isaías les asegura que el Dios de David sigue siendo su Dios. El amor inquebrontable de Dios perdura. Los invita a los que tienen hambre y sed no solo a alimentarse, sino sobre todo a saciarse de comidas deliciosas y eso gratuitamente. Todo lo que tengan sed, vengan a beber agua sin pagar nada. Comerán bien, saborearán platos sustanciosos. Tales son las imágenes que el profeta Isaías elegió para hacer entender a sus compatriotas la generosidad de Dios. Al igual que los exiliados de antaño, estamos invitados a confiar en Dios, incluso en las situaciones más desesperadas. En el corazón de nuestro mundo, regido por la ley del mercado, estamos invitados a germinar la lógica de la gratuidad. El evangelio, en cuanto a él, nos habla de la multiplicación de los panes. Conocemos bien este milagro porque los cuatro evangelistas lo mencionaron. En San Mateo, el episodio de la multiplicación de los panes viene inmediatamente después del anuncio de la ejecución. De Juan el Bautista, sobre el orden del Herodes, el evangelio de ayer. Él relata la muerte del evangelista y concluye. Los discípulos de Juan vinieron a tomar el cadáver y lo enteraron. Luego fueron a informar a Jesús. Antes de este anuncio, la primera reacción de Jesús es retirarse. Se retira a un lugar desierto. Necesita ponerse a distancia para dialogar con su padre y ver cómo abordar su misión después de la muerte de Juan el Bautista. Pero su tiempo de descanso en desierto se ve rápidamente interrumpido, no por su propia elección, sino por las multitudes que se unen a él. ¿Cómo descansar frente a los enfermos, los hambrientos, las víctimas de la guerra, los inmigrantes, las personas sin hogar? Frente a esta multitud que empuja a su descanso, Jesús no muestra molestia. Él no los reenvía a sus casas, sino que, por el contrario, sintió compasión de ellos. Él les enseña y los cura. Al alterdecer, los discípulos dicen a Jesús, despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprar algo de comer. En otras palabras, que cada uno busca cómo alimentarse. Los discípulos se sienten afligidos y indigentes ante la magnificencia de sus recursos, cinco panes y dos peces. Hoy, ante las necesidades de nuestros hermanos, todavía tenemos el sentimiento de no tener nada a ofrecer. Frente a esta multitud que tiene hambre, el hambre de comida, el hambre espiritual, el hambre de vivir, el hambre de ser reconocidos y amados, estamos tentados a decir con los discípulos, despídelos que vayan a la ciudad a comprar algo de comer. Frente a la multitud de las necesidades, seríamos, tal vez, tentados de deshacernos del problema. Tienen que valerse por sí mismos, que se vayan a otro lado. Pero Jesús no está de acuerdo con esta lógica. A los discípulos que quieren deshacerse de esta multitud, Él responde, denles de comer. Notemos el contraste entre la propuesta de los discípulos y la respuesta de Jesús. Por un lado tenemos el verbo comprar. Que vayan a las ciudades a comprar algo de comer. Luego, por parte de Jesús, el verbo dar. Denles de comer. En un mundo donde todo se compra y se vende, Jesús viene a hablarnos del don gratuito y compartir. Cuando Jesús dice, denles de comer, ciertamente no es para poner a sus discípulos en el apuro. Él sabe que pueden hacerlo. Pero no lo saben o no lo creen. Solo tiene cinco panes y dos peces. Es cierto que es pequeño. Pero cuando lo poco que uno tiene está dado, ofrecido, pasando por Jesús, la relación que se establece toma dimensiones incalculables. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y levantando los ojos al cielo, pronunció la benedicción, partió los panes, los dio a sus discípulos. Y ellos lo distribuyeron entre la multitud. Ante la angustia a mi rostro de hoy, que nos desanima, Jesús nos dice como a sus discípulos, pueden todo. Todo lo que tenemos que hacer es dar lo que tenemos, un poco de nuestro tiempo, un poco de nuestro dinero, un poco de nuestra simpatía. Pero estos dones, por pequeño que sean, siempre deben pasar por Jesús. Toma lo poco que lo traemos, lo poco de nuestra caridad, nuestra solidaridad, nuestra acogida. Él levanta los ojos al cielo, dice la benedicción, y nos la devuelve en abundancia. En la fe, lo muy poco se transforma en un gesto de la sobreabundancia, de la compasión de Dios. Esta es la gran lección para este domingo. El propósito de la relación, de la amistad con Jesús, no es para hacer todo para nosotros mismos. Tampoco esperar hasta que tengamos todo para comenzar algo, para hacer acto de caridad. Todo lo que tenemos, tenemos que compartir con los demás. Sobre todo en este momento tan difícil para muchos de nosotros. Que el Señor nos ayude. Amén. Ahora, profesemos nuestra fe. Cree en Dios, Padre Todopoderoso. Tanto hay un saludo sobre 2015. Doctoropoderoso. Cree en Dios, Pedro. Marcán.